Mi amor, te pido por favor, solo por favor, decidete ya, él o yo Porque sabes que te quiero, que te amo demasiado Y me lastima mucho saber que tú estás con él Decídete, por favor Y que se siente el ritmo Con California De Chisnauco a Puebla Jaime Ortega te presenta Chavos, un café Tócale bonito conmigo, vamos, vamos Amor Estoy harto, de mirarte a su lado Ya no aguanto, has llegado demasiado Yo te amo, no te importa lo que sientas yo por ti Yo por ti Te entregato, mi confianza y mis brazos ¿Qué ha pasado? He notado todo raro No me besas, no me abrazas ¿Qué pasó? Mi amor, ¿qué pasó? Dile a que, que eres mía Solo mía, 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 solo mía Explícale Que nunca habrá Alguien que te ame Como yo, como yo Entiendo Como yo Suénele bonito Chavos, un café Y el resto de los ángeles A otra Hija, se lo deja ¡Váñale! Mira mi amor Si tú te decides por él No importa Porque si te quiero y te amo Te quiero ver feliz Y si tu felicidad está con él Pues quédate con él Pero tú sabes que te amo Demasiado California Había soñado Con tenerte a mi lado Has llegado A ser mi mundo soñado Eres todo La princesa Con la que sientes bien Ayer Pero siento Que algo te tiene confusa Es por ese Que te miente Que te ama No le ocultes Que soy yo Tu verdadero amor Tu amor De mi amor De mi amor Olvida Todo y ver A mi lado A entregarte Por completo Lo digo Con mi ser Por completo Siente como Vibran nuestros cuerpos Al besar Tu boca Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor No te digo mucho Solo siente Este amor sincero Que me sale del corazón Y del alma Tú me pides Chiknokla El ener Chiknokla